Voy a empezar, ¿listo? Hágale pues, ¿qué movimiento hice? ¿Listo ahí? Hágale pues, ya, ¿listo ahí? No señora, sigue, hágale pues Next, next, next No señora, next, next, next Next, next, next Next, 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 next Tibio, 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 por ahí va haciendo Frío, muy frío, muy, muy, pero muy frío Vuelve y hace fila Bravo ¿Qué sabor la pizza? Habaiana Habaiana, listo Voy nuevamente Hágale pues, hágale pues, hágale pues Nada Pero si ella me la dejó mal Pues usted tiene que estar esa alerta ¿Cómo es que va, mira, Daniela, como estuvo de alerta? Nada, next, next Next Bravo Bien, ¿qué sabe la pizza? ¿Una hawaiana? Ole, nos van a dejar esa hawaiana Ahí va, listo Hágale pues Vamos Nada, nada, nada Sigue intentando Tibio, tibio Por ahí va haciendo Fría, fría Sigue intentando Sigue intentando Muy, pero muy fría Hágale pues Listo Hágale pues Hágale, hágale Hágale, hágale, hágale No, mami, no, no Mami, no siga, mi amor Hágale, hágale Usted puede, usted puede No ¿Esa? Payanesa, su payanesa Ahí voy, hágale pues No señora, sigue intentando Nada, sigue intentando, sigue intentando Hágale pues No señora, sigue intentando, sigue intentando Te van a quedar sin pizza, ya vi Sigue intentando, sigue intentando Fría, fría Fría, 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 fría Tibia, tibia, fría Nada, ya, ya Les voy a empezar a dar pistas a los que no han comido pizza Muy bien Otra vez Payanesa, María ¿Listo? Nada, sigue intentando, sigue intentando Muy bien Listo, hágale pues Ay, yo no vi ni miel Nada, nada, siguiente Nada que le ha tocado a mi mamá Nada, siguiente, siguiente Fría, muy fría Fría, 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 fría Tibia, 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 tibia No, 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 fría, 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 fría Tibia, 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 tibia Caliente, caliente, caliente Muy bien Eso ¿Qué sabor la pizza? Payanesa, para la llanesa Listo Hágale pues Nada, siguiente, siguiente Nada, nada, siguiente De la duro Nada, nada Usted nada, que me ha ganado Ya no ha ganado, ya no ha ganado Bueno, ustedes, fría, fría Nada, 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 nada Fría, fría, fría Con la piña, tibia Con la piña, coja la piña y me empecé a mover Tibia, tibia, tibia Muy fría, 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 fría Fría, 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 fría También fría Tibia, 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 tibia Tibia, nada, nada, tibia, tibia Muy fría, nada, tibia, tibia Tibia, no, tibia Tibia, tibia No, 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 no. Ya pongo, ya pongo. Mi mamá como va a poner la piña también. Saben que la piña era el secreto. Vealo. Eso, sí. Muy bien. ¿Qué sabor es la pizza? Hagaiana. Hágale pues, veala. Mi suelcita. Listo, hágale pues. Hágale pues. Esa mentira. ¿Cuánto más fue? Nada, nada, nada. Siguiente, siguiente. Pero diga caliente, caliente. Caliente, tibia, tibia. Sí. Fría, fría. Nada, nada. Siguiente, siguiente. Cierto que sí. Nada, siguiente, siguiente. Mira. Tibia o no. Tibia, tibia. Tibia, tibia. Tibia, tibia. No, la pilla. Tibia, 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 tibia. Caliente, caliente. Tibia, tibia, tibia. Tibia, tibia. ¿Qué porción, qué porción de pizza? Tayanesa. Vea la idea. Ah. Listo, hágale pues. Parcialde, treinta, 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 treinta. Nada, nada. Nada, nada. No par sake. Vamos. Lascciones, el esfuerzo. Nada, siguiente, siguiente, siguiente. Si tuChile started howling. Bueno sí, te ibas a hacer cosas botesей. Kid2 60 005. Nada, siguiente, siguiente y segundo. Nada, siguiente, siguiente Eso, eso, eso Nada, nada, siguiente, siguiente Tibia, tibia Ay, chiquita Nada, siguiente, siguiente Tibia, tibia Tibio, siguiente, siguiente No señor, siguiente, siguiente Bien, aplausos pues para la campeona Eso